¡Eh! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! Entre licor y licor, no me sé un poco Quisiera olvidarte, en un placer de cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos! Entre licor y licor, no me sé un poco Quisiera olvidarte, pero nace el cuerpo ¡Debáñonos a los deportes! ¡Vamos! ¡Debáñanos a los deportes! ¡Eh! 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 ¡Otodid Che! ¡Te deseo, no te voy a perderte con2 ¡Lo levantamos todos! ¡Muy a la gente que no me ha dado! ¡Vale con la luz! ¡Tu corazón me lleva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué deseo de tu corazón! ¡Tú quieres que no te guste! ¡Un saludo de la campanita! ¡Está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solid! 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 ¡Chile, chile, chile! ¡Nos vamos a ver! ¡Chile, chile! ¡Y este se esté bailando, buen machino! ¡Aquí está el mismo! ¡Chile, chile! ¡Arriba, chile! ¡Para ti, compañero! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Un pie de amor! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ya! ¡Un viaje de amor también fue mi tristeza! ¡Cuándo nos vino volvamos a la Ciudad Central! ¡Un viaje de amor fue mi alegría! ¡El departamento de Alta! ¡Un viaje de amor también fue mi tristeza! ¡Con el sur del Perú!